Hola, soy Karina Givi, actriz y consejera de ONEA, la Organización Nacional Anticorrupción. Estamos a punto de terminar este 2017 y antes de que nos llenemos de distracciones navideñas, echemos un rápido vistazo a la carrera electoral que está ocurriendo en el país, rumbo a las elecciones presidenciales del 2018. Tenemos por un lado al Frente Ciudadano, conformado por tres partidos, el PRD, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Aún sin candidato claro y llenos de críticas y de miradas desconfiadas de parte de la ciudadanía, esta rarísima combinación de partidos sigue intentando convencer de su seriedad y de sus intenciones honorables. Con algunas medidas muy inteligentes, como la de sumar a su conformación a voces muy respetadas en el país, nos invitan a estar pendientes de cómo se desenvuelven con el poco tiempo que tienen para generar credibilidad. También está Morena, con el único candidato que podría tener, Andrés Manuel López Obrador. Para muchos, un símbolo de enorme esperanza. Para muchos otros, la encarnación de superpoderes malignos y amenazantes para el país. Esta sería la tercera vez que Andrés Manuel López Obrador contiende por la banda presidencial. Hace un par de días, el PRI nos regresó más o menos a 1970 y nos dio un espectáculo que llamó mucho la atención. El famosísimo dedazo ocurrió una vez más en este partido que sigue haciéndonos creer que cambia y se modifica con tal de que no nos demos cuenta de que lo que quiere es quedarse exactamente igual. José Antonio Meade fue oficialmente destapado como precandidato a la presidencia de México. Sí, Meade, el mismo que avaló el gasolinazo. Meade, el que dice que no hay tantos pobres en México, lo que pasa es que me vimos mal. Quizá también piense, como Peña Nieto, que la inseguridad que se vive en el país es cuestión de percepción, nada más. Luego están los aspirantes a candidatos independientes con más posibilidades de juntar las firmas requeridas para lograrlo. Margarita Zavala, expanista y esposa del expresidente Felipe Calderón y el todavía gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, quien llegó a dicha gubernatura también por la vía independiente. Y en franca desventaja está Marichu y Patricio, la vocera de los pueblos indígenas, la representante de ese México constantemente invisibilizado y maltratado. Así más o menos están las cosas con estos posibles candidatos tan contrastantes. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ves este panorama? O tal vez deba preguntarte en qué México vives actualmente y en qué México te gustaría vivir. ¿Vives en un México donde hay crecimiento económico y donde estamos así de convertirnos en potencia? ¿En un México donde tenemos un problema serio de falta de respeto a los derechos humanos, de inseguridad y ausencia de estado de derecho? ¿O vives en un México donde las posibilidades de desarrollo académico y profesional para los jóvenes son plenas y equitativas? Si eres de los afortunados que vive en un México seguro, respetuoso de las diferencias y de los derechos humanos, lleno de oportunidades de crecimiento, lo celebro enormemente y te invito a que en esta carrera electoral, cuando explores a los candidatos para elegir a tu favorito, tomes en cuenta a los que viven también en ese otro México que no es celebrable. Que tomes en cuenta a los mexicanos que viven en tanta desventaja, porque no vamos a estar verdaderamente bien si no estamos bien todos. Por cierto, del 12 al 26 de diciembre será la jornada de apoyo a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, porque recuerda que, además de muchos miles, todavía nos faltan 43.